El Tiger, el North Tiger. ¿Cómo no? Con todo gusto. Oye, pero déjame platicarte algo, mi querido Oscarillo, querido Jalepillo. Gracias a un rico contenido en sus letras, que revelan, por supuesto, la historia del pueblo. Han hecho que millones de gente, pues vean en ellos su propio reflejo. El de su pasado, el del presente, y por qué no, mi querido carnalito, hasta el futuro. Por eso, y por muchas cosas más, vean mi casa esta Navidad. No, no es cierto. Por eso, y por muchas cosas más, pues se ha ganado el nombre de los ídolos del pueblo. Los jefes de jefes. Y los jefes de jefes. El sobrenombre de los ídolos del pueblo, afectuosamente, les otorgó su público bien merecido, hermanitos. Bien merecido, porque la neta, los jefes de jefes, los tigres del norte, pues es la mera verdura del caldazo, como quien se dice. Fue que a principios de los 70's, el grupo se estableció en San José, California. La ciudad que hasta hoy permanece como su lugar de residencia. ¿Tú sabías que no vivían acá? ¿A poco? No, allá. ¿Unites? En San José, pero no te costan. San José, California, carnal. Exactamente. Desde ahí inició su gran historia. El estilo de los tigres del norte se reflejó desde sus primeros trabajos contrabando y traición. ¿Sabes de qué año es contrabando y traición? ¿De qué año, compadre? ¡1971, carnal! No manches. A ti y a Mili nos estaban haciendo. No, no, no. Fíjate, compadre, que Roxana y tú ya habían nacido, pero Dulce y yo no habíamos nacido cuando eso, cuando se inauguró la banda. Que venga, Roxana, te va a dar un zap. No es cierto, Roxana. Oye, la banda del carro rojo en 1973 con el tiempo fue tomando forma y esa tradición sobre los contenidos sociales en las letras, dando como resultado pues grandes éxitos como la caula de oro de 1986, carnalito. O el clásico, de paisano a paisano, de remano. Es que salen de ronco pechito, carnal, eh. En 2009 los intérpretes de La Puerta Negra se hicieron acreedores de un Grammy de Estados Unidos, carnal, eh. De los United, compadre. De los United, en la categoría el mejor álbum norteño, esto por su más reciente material. Cervecería Contemoc Montezuma, con su marca Tecate, los trae hoy a la pista de calificaciones de la Perish Bakuil 2009. Los Tigres del Norte en concierto, carnal. Así es, un aplauso para los Tigres del Norte, compadre.